¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, estamos aquí en Autobotica Cuarto de Milla, el podcast de autos, el podcast Número 1 en temas automotrices a nivel Nacional, este podcast Número 111, muchas Muchas gracias por estar con nosotros, gracias A Borla Exhaust y Refaccionaria Pimsa Recuerde que con Borla Exhaust ya viene el Mofle Modelo T, ya después De dos años por fin nos escucharon Los dioses internos De Borla y ya se va a lanzar, créame Que no lo va a decepcionar, también ya viene el Axel Back de Jimny y a ver Si para pasado mañana ya tenemos por fin El video porque pues el George andaba ahí Que también se le cae la matriz, que no se Que un ovario poliquístico y pues Nada más no había acabado esa chamba, no Pero ya estamos aquí y también con Refaccionaria Pimsa, más de 110 sucursales a nivel nacional Más las que se agreguen Y también le recuerdo que el Viernes hay por ahí un cambio de planes Porque su servidor se va de viaje, ahora su Servidor es el que se cotiza, el que tiene Juntas importantes en el extranjero Y vamos a aventar el capítulo Especial con Discovery Martín Vaca este viernes Se va a lanzar el jueves el video Pero el formato podcast se va a aventar El viernes para que también no se lo pierda Y ese va a ser el 112, yo había dicho que iba a ser Acá adicional y demás, pero no No, la neta es que se me había olvidado Que iba a estar yo de viaje hasta que el ratón Me dijo, wey, ¿qué vamos a hacer? Y dije, ratón Por primera vez tienes un dato acertado ¿No? Y entonces va como el 112 No se lo pierda, más allá de que le guste El trabajo de Martín en cuanto a coches Que creo yo, a algunos No nos parece el todo así que digas Que bárbaro, ¿no? En temas automotrices Como persona creo yo que me Sorprendió, me sorprendió porque tiene un Perfil que yo ya lo había visto en Alguien más, este, alguien A quien yo admiraba mucho que ya falleció, pero Es un perfil muy peculiar Pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto Por lo mientras doy la bienvenida a Arturo Ríos, el ratón Miguelito El gato GC, el tío Venancio El sexto de no sé qué dinastía ¿Cómo andas? ¿Qué tal, admiramigos? ¿Cómo están? Feliz martes, este, sí Pues efectivamente qué Qué grata sorpresa el que te hayan contactado Para que hicieras esa entrevista Y no empiecen a mamar si no aparezco En el programa Fue por, este, ya lo hablamos Ricardo y yo Y ya se explicó en su momento Este, el por qué no Es como cuando, cuando le Cuando le pegas a tu pareja Sea hombre o sea mujer Y dice, me pega porque me quiere Así es aquí No, y sabes Fuera de broma Y qué bueno que me lo Me lo recuerdas Y me olvidaba agradecer Qué bueno que me dijiste Qué bueno que no fuiste Porque No, no, no ratón Mira, tú ya te lo expliqué Sí O sea, ya te lo expliqué Aquí más allá de cualquier cosa Creo, creo que yo He tratado de demostrar Que Este podcast es de todos Pero el que se sale del corral Pues se tiene que ir Tan es así que has estado En la pinche portada De mi página Que tiene un millón Cuatrocientos y tantos mil seguidores Durante un año Sí Entonces, por más que digan pendejadas Yo estoy tranquilo con mi conciencia Porque No es un tema mío nada más Pero sí Sí es un proyecto El cual yo creo Que en algún punto va a detonar Y yo no lo quiero echar al traste Nada más porque a veces Al ratón se le van las cabras al monte No, pero Lo que sí quiero agradecer Es a las personas Que Este nos recomendaron Para que precisamente Discovery nos buscara Como el único medio de redes sociales Para estas entrevistas Muchísimas gracias Porque Gracias a ellos fue que Pues ya la tercera vez Que me busca Discovery Ahora sí ya se Ya se concretó Quedan por allá Dependientes algunas grabaciones Y demás Que creo que ya se cancelaron Pero bueno De lo perdido Lo recuperado Así que muchísimas gracias A la gente de Discovery Latinoamérica Muchas gracias a la agencia Que nos contactó ¿Tú te acuerdas, Jorge? ¿Cómo se llamaba la agencia? Perdón, pero Tenía un nombre acá Medio No, la verdad Ahorita digo ¿Cómo se llama la agencia? Y bueno En lo que la buscas Ya estoy subiendo en este momento La foto de portada Esa que tiene más Bueno Debe tener más de un millón de vistas A mi Tinder Ahí por si Me reconoce No, no, no No Que funcione de algo Perdón La agencia de relaciones públicas Y demás Es la agencia Another Another Así que muchísimas gracias Another de otro Pero pues No arruines el nombre Y muchas gracias A Miguel Cuellar Que fue mi principal contacto La neta La neta Muchas gracias Y bueno Ahora sí aprovecho Para saludar A El rey de los urus Turneados y las mamás luchonas Jorge el editor ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí ya extrañando mi lugar allá Ahora No traes ahí el probador Para que te entretengas ¿Tú no tienes una junta importante? No Ni tengo viaje Pronto Pronto regresarás, Jorge Porque aparte Les vamos a dar un adelanto O sea Se habla de Fred Liner Entonces el ratón Hubiera estado genial No les voy a dar más Más adelantos Pero se habla de Fred Liner Hubiera sido su momento Sí, hubiera sido su momento De brillar y quedar bien Con el señor Martín Baca Pero pues no estuvo el ratón Por razones de la vida Así que no se pierda No se pierda el podcast Porque Pues va a estar El del viernes Va a estar Creo yo Creo yo que nos quedó chido Salvo que el pinche Jorge Estaba ahí interrumpiendo Como borracho acá Acá un poco malacopa Pero creo yo que nos quedó Nos quedó chidito Qué bueno Qué bueno Digo Es importante Creo que es un paso Este bastante grande Para el podcast El que ya lo tomen en cuenta Para este tipo de Pues de No es como tal Una mención Sino pues es No sé si es parte De la campaña De la nueva temporada De mexicánicos De mexicánicos Entonces creo que Es importante Y sabes Digo yo Debo de agradecer Que no O sea realmente No tuvimos restricciones O sea Yo digo yo Mandé mi formato De mis temas generales Pero Y la única No restricción Sino nos dijeron Aguas con este tema Y que lo acabó Tocando Martín Porque creo yo Que se sintió cómodo En la entrevista Pues se dio Pero realmente Sin restricciones Y también fuimos El único medio Al cual le dieron Una hora Algunos los corrían A los 10 minutos Me contaron por ahí Me dijeron No entonces La neta La neta es que gracias Porque aparte No fue una hora de hueva No Digo algunos Si televisión Y todo el rollo Pero pues ahí van a estar Los trabajos Usted va a definir Cual le gusta más Y No me gusta hablar de eso Pero me la pelan A dos meses No Así que bueno Y si quiere apoyarnos Compártalas Publicaciones Si porque aparte O sea gracias a que hubo Alguien que compartió Su gusto por Autobotica Cuarto de Milla El podcast Y demás Y el contenido que hacemos Pues es que llegamos ahí Entonces si usted quiere Agradecer No no agradecer Porque nosotros somos Los que le agradecemos El que usted nos escuche Si usted quiere contribuir Si Si porque el favor Es de allá para acá No de aquí para allá Si usted quiere contribuir A que esto siga creciendo Recomiéndenos Si usted es tan amable Recomiéndenos Por ahí también vi en Twitter Y ya no quise entrar En discusión En el comentario este Que es Dan Scott O algo así que dice Que tu información Mira O sea ya no quise entrar En discusión Pero la neta es que Hay cosas Que indudablemente Están mal Que se han mencionado O sea Swift Booster Green No tiene 30 caballos más Por la ayuda eléctrica Pero cuando es una cuestión De opinión Y que ninguno O sea ni tú Ni este compa Están en el equipo De Red Bull Pues hay que respetar O sea se puede no compartir ¿No? Y yo de Desconozco si Red Bull Quisiera o no hacer A Checo Pérez campeón Por un tema publicitario Lo desconozco absolutamente Al ratito vamos a tocar El tema porque ya hizo historia Red Bull con Checo Pérez Pero 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 es tu opinión Y al final de cuentas No este es un hecho El que voy a decir es un hecho Ah bueno Ok el ratón El ratón Se empodera tantito Y se mata solo No 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 palabras No 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 El que ya sea El primer mexicano Bájate del banquito En ser campeón Del mundial de constructores No claro Ya es histórico Si pero A lo que voy yo Es al comentario Que habías dicho Que probablemente Buscaría hacerlo A él campeón Por un tema publicitario De que hizo campeón Al primer mexicano A menos que se lo hayas Copiado a alguien más El ratón Que eso lo desconozco No como es tu costumbre Eso salió de mi cabeza Pero creo yo Que es un tema Es un tema de opinión Y es un tema de opinión Que yo no puedo probar Ni refutar Porque no tengo a nadie Dentro del equipo de Red Bull Y creo que este Dan Scott Tampoco Entonces Hay que también saber Cuando Pues es algo Que debemos de respetar Cuando es algo Que esté estúpidamente erróneo Y cuando Es una opinión equivocada Basada en hechos Aquí no hay ningún hecho Y creo yo Que es totalmente Especulatorio Y va a ser equivocada Si en los próximos dos años No es campeón Checo Pérez No No, no, no A ver No Disculpame Pero ahí estás mal ratón Porque ellos pueden tener La intención Pero que no lo logren Son poderosos Pero que no lo logren No quiere decir Que estén equivocados Bueno, se va a ver En el apoyo O sea, aquí realmente A lo que voy yo Es que no podemos saber Realmente las intenciones Del equipo Sí Las reales intenciones No las podemos saber ¿Por qué? Porque no las saben ellos Entonces ni tú Ni el otro Entonces ahí sí no creo Porque decían No, es que es información Y que no sé qué Pues es la opinión del ratón Y creo yo que Aunque por lo general No sea respetable En esta ocasión Tiene que ser respetable Tienes que ser justo Igualitario Ah, no Equitativo Pero bueno Si usted no sabe De qué estamos hablando Vaya Al podcast anterior No, porque ahí Pues es peligroso Ver memes en internet Y luego no poderlos aplicar En la vida diaria Ya expliqué yo Eso dice el ratón Pero bueno Vaya a verme en vivo Me está yendo bien, eh ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? El título ayuda mucho El título ayuda mucho Oye, ratón Porque sabes Ahora con estos cambios Que ha habido en Facebook Donde ya te tienes que cambiar De perfil Es un perro desmadre Facebook estoy vetado 30 días, güey No, pero aparte Por una publicación No puedo transmitir Ni puedo Porque aparte Estuve viendo tus posteos De Fórmula 1 Y tienen un like Y dije El ratón que es perseverante O sea, ya se parece a la rabadilla Que nadie lo pela Y sigue posteando Y posteando Y posteando No, pero es que ese día Me pidió alguien en particular Me dijo Oye, güey No seas malo No tengo donde ver la carrera ¿Y por qué no le mandas un Whatsapp? Me dijo Mira, la idea era que transmitiera yo Y que comentara toda la carrera Pero viendo cómo está O sea O sea, la mamá del ratón Con un perfil falso Motivando a su chavo Diciéndole No mames Eres el mejor comentarista Transmíntelo en vivo Y que me tumban al ratón de Facebook Por andarse robando contenido Por 30 días no puedo hacer nada Y me están diciendo Pues hazlo en YouTube Pero pues tengo miedo Porque YouTube Quiero cobrar ahora en diciembre otra vez ¿Ah, sí? Ya cobré una vez Y ya pues quiero ¿Ah, sí? Te sentiste acá Se siente bonito O sea, que de repente Te llegue un dinerito Que no esperabas De hecho ¿Cuándo cayó? Ayer cayó Hoy que es martes Ayer cayó el dinerito Y tú dices Ah, cabrón Ayer Sí, sí Llegó un punto donde ¿Te acuerdas, Jorge? Cuando nos valía madre Sí O sea, que era así Que, ah, que mi tú Y que tiene 600 dólares No, mames Mis peos eran monumentales Y 600 dólares Y así Ay, que los manden cuando quiera No, antes ahorita Y es así No, mames ¿Cuándo paga YouTube? ¿Cuándo cae? Sí Ah, ¿cuándo cae? Oye, yo espero que caiga Pero fíjate que el El en vivo antepasado Tiene 1500 reproducciones No está nada mal Para mí, solito Sí, ¿no? No, absolutamente no, ratón Absolutamente Ahí la llevas Ahí la llevas Necesito más temas incendiarios Para que la gente vaya A ver ahí el El contenido O sea, viviendo del escándalo En vez de que vivas De tu talento, ratón Es neta El talento, pues es el Ser incendiario Pero bueno Oye, vamos a hablar Este, de Jeep Avenger 2023 Del gran premio de Austin Que fue este fin de semana Este, vamos a tocar un poquito El tema del Gran premio de México Porque por ahí hay unas declaraciones Este, bastante Desastrosas de Doña Claudia Y también vamos a hablar De que De nuestra próxima Presidenta Al rato Presidenta, sí No, yo espero que no No, el chisme con Monreal Está bueno, viste No mames, qué delicia Estaba platicando con mi hermano Se empiezan a desmadrar Desde ahorita Yo espero que Que no se empiezan a desmadrar Desde muy antes Eso es lo único que me preocupa O sea, esto Estaría genial un año antes Mira, ya se lo hicieron Aquí en la Ciudad de México Y por eso perdieron La alcaldía de Cuauhtémoc Y yo creo que Hicieron mal En provocar a Monreal Pero No, completamente de acuerdo Yo sí creo que Él va a agarrar la postura De si no soy yo No es nadie Y si me hundo Se hunden conmigo ¿Crees que Laida Sí saque los adios? Ya dijo que sí Primero dijo que sí Y dijo Dijo Richie que Dijo que no Va a ser el miércoles del león Luego dijo que no Y luego dijo Ah, sí Con que nada más le tienes miedo A Dios O no sé qué Ahí te va Pero dicen que La Laidita Tiene un video La Laidita También dice una mierdita Acá Creo que fue Fue este Alcaldesa ¿No? Algo acá Sí, abandonó La alcaldía Para irse allá A su pueblo Y aparte Vieja ridícula Y mal Mal Este Cirujeada Güey No, no Neta que Es como una mojarrita Mira, mira No sé Digo Yo a título personal Si he de tener Alguien Que mantener En el poder Porque es huevón Es inepto Y es ratero Prefiero que al menos Sea agradable A la vista O sea, no entiendo Por qué darle poder Marcelo No, no Marcelo no es agradable Tiene los ojos chuecos Y demás No, pues sí Lo que tienen que hacer Y el otro pinche Shane Vaughn Haciendo ahí Aerobics O sea, putos ridículos Con tal de llenarse Las bochas En la mañana Estaban diciendo No es que se vea Fea Es que ya es Una anciana Pero no Pero a mí se me hace Que le están haciendo Algo en la cara Él acaba de hacer Una entrevista Le hicieron una entrevista En Milenio Y la neta Es que no sé Si la retocaron chido Le pusieron acá Este cemento En las arrugas O qué pedo Pero sí la vi Dije No se ve tan vieja El pedo es cuando sonríe Es como chacha velocidad Cuando tenía acá Sus dientes De tiburón Que decían No mames Mija Cierra la boca No, sí No, no sé No sé La neta es que Madre mía Yo espero Yo espero que Aguanten los ataques Porque dos años antes Es demasiado Demasiado Prematuro Ojalá Ojalá esto sea Este La antesala El inicio de un desgaste brutal Sí Porque digo El tema es que Adán Augusto Ahorita ya como que Desapareció un poquito Del mapa ¿Cómo creer? No digas Mamá de ratón Si se está peleando Todos los días Y todos los días Se está saliendo Con los gobernadores Porque va a pedir chichi Para lo de la Guardia Nacional Pero me refiero a que Del mapa Está Claudia en primero Luego sigue Marcelo Y Adán Augusto Pero el Adán Augusto Igual está nadando De muertito ahí Esperando Así de Ah, mira Estos dos ya están quemados ¿Quién creen que está? Estoy yo No sé No sé A mí A mí no se me hace que esté Al contrario Creo que cada vez Está tomando más Más papel Como secretario De gobernación Se está aventando más A los madrazos No sé si de forma correcta O incorrecta Sí de forma parcial Sí No, pero Ya veremos Ya veremos Y pues Richie Es bravo Sí Es un alacrancito Es de los de la Escuela del PRI ¿Sabes? Se me hace como Malio Fabio Bueno De Escuela del PRI El cacas Ve lo que está haciendo Sí, no Pero son dos expriistas Que se van a dar en su madre Bonito, ¿no? Pero diría el chairo promedio Sacamos al pream Y Richie ya le demostró Andrés Manuel Que le puede ganar No, y aparte está en el Senado Si quiere Sí Si quiere Ah, ¿quieres reforma electoral? Mira, no más Tienes al PRI Pero no tienes a A los tuyos, güey Exactamente Se va a poner bueno Va a estar bueno Se va a poner bueno Pero bueno Dios nos agarre con El otro tema Pues quién crees Que regresa a México Mis amigos franceses Renault Como dirías Pero Renault no se ha ido No, pero regresan sus vehículos Este Ahora sí Verdaderamente europeos O sea Mencionas que no tiene vehículo Que menciona tener vehículos europeos Que no son europeos No, pero tiene vehículos Bajo la marca francesa Que están hechos en América Y pues este Y la neta es que sí hay una gran diferencia Entre los vehículos Fabricados aquí Que los que Están fabricados No, en México no fabrican No, en este lado En este continente pues Ah, pues sí Sí, que al final de cuentas Los europeos Se madren a la primera Y el mexicano es bien puerco Y dígame Dónde quedó Laguna Dónde quedó Zafrán Dónde quedó Megane Dónde quedó Megane Sport Dónde quedó un Clio Sport No, o sea Alguien me puede decir Digo, no faltará el fanático de Renault Que diga Es que el mío todavía está jalando Sí, güey Ahí tenemos uno, ¿no? Ahí hay un fanático Hay un fanático Sí, el que le Creo que No me acuerdo si es el que le gusta la mota Que cada rato dice Que va a fumar un poco de mota Pero sí que es fanático Y luego me anda preguntando Ahí por cómo arreglar su chingadera Yo así No mames A mí no me preguntan Es un Megane Este, contáctame Yo No, es que Es que Aquí en la Ciudad de México Solamente hay dos talleres Especialistas en Renault Exacto De los nuevos Es háblame y lloramos juntos Uno porque lo tiene y no funciona Y el otro porque ya no lo tiene Pues exactamente Pero bueno Oye, pues vamos a empezar con Jeep Avenger Que es este Fue el Acaba de ser el Salón de París Todo esto de los salones de autos ¿Crees que Que continúen? ¿O crees que ya sea La extinción de ellos? Creo yo que viene Una pequeña decadencia Donde naturalmente Algunos Yo sí creo que algunos Van a quedar Si tú te fijas No mal recuerdo Cuál es No mal recuerdo Si es Tokio o es Ginebra O los dos No recuerdo Que ya se hace cada dos años No recuerdo cuál de los dos es Creo que es Ginebra Pero Creo El La siguiente semana Que no voy a estar Que voy a Las Vegas Creo yo que Me voy a dar una idea Digo Si bien este es un evento De tuning y demás Si creo yo que es un referente Del Sema Show Porque De lo poco que conozco No hay algo igual He visto eventos En otros lados Es más Ni el P.R.I. Este Que es más como De cuarto de mille Y todo este rollo Creo yo que se puede Se puede comparar Oye, pero se bajó Del barco Ford Se bajó Ford Se bajó Chevrolet Este Estelanti Se anda con todo Y dijo No, yo si voy Pero más que nada Con Mopar Por lo que le iba Más que nada Con Mopar Sí Digo, pues tienen Muchas partes Ahí que presumir Para sus Jeeps Y todo eso No, y todos Tienen que presumir O sea Perdón, pero Incluso a mí Se me hacía Mucho más llamativo El stand Del año pasado De Chevrolet Que el de Ford El de Chevrolet O sea, llevaban Todos los motores Del Camaro Copo Llevaron en su momento Los Corvettes nuevos El Z06 O sea El de Ford No está mal Pero ya el último evento Con tanto Mackie O sea, ya parecía No mames Parecía más desfile Porque incluso había Un Mackie chundo O sea, parecía más desfile De microbuses En Iztapalapa Con lucecitas ¿No? Que realmente O sea, ya ¿Qué enseñaba Ford? Pues enseñaba A lo mejor Ford GT Enseñaba Sus ediciones especiales De Mustang Camionetas De chile mole Y pozole ¿No? Broncos seguramente Broncos y demás Pero No sé O sea, como que ya Al final de cuentas Era la parte de arriba Del salón Bueno, tiene un como desnivel Pero Chevrolet Sí tenía Sí tenía varias Varias Creo yo Digo, no tengo los datos A la mano Pero por mera apreciación Sí creo que el de Chevrolet Era más grande Que el de Ford Por lo que mencionan Los dos ya se bajan De hecho Fue Roberto Un saludo a Roberto Que ahorita seguro De andar en el gimnasio Este Escuchándonos Él fue el que me dijo Que también se bajaba También se bajaba Chevrolet Entonces Se va a poner interesante Porque Mucho de lo que le daba fuerza A ese salón Que era en el cual Todos querían estar Pues eran los dos grandes Y era donde realmente Estaban las marcas Más grandes Las marcas más chingonas Y ahorita Pues ya se bajan Y ¿Qué tiene que ver esto Con los autoshows? Pues al final de cuentas Si este que era un evento Que jalaba gente cabrón Digo, yo tuve oportunidad De estar en el autoshow De Los Ángeles En el de Detroit Y Hace años Por ejemplo De la Ciudad de México Y te puedo decir Digo, mi experiencia es poca ¿El de Nueva York? ¿No fuiste? No, fíjate que cuando iba a ser Nueva York Llegó la pandemia y demás Y ya Que incluso cuando cancelaron Yo traía varios No me acuerdo si fue ese O fue un año antes Pero hubo una vez Que me iba a tocar Nueva York Y yo traía ya tantos viajes Que yo dije No mames, ojalá se cancele Y se canceló Dije O sea, usualmente no me niego a viajar Pero esa vez andaba yo tan paseado Que dije Ya quiero unos días en mi casita Porque ya estoy hasta la madre De subirme y bajarme de aviones Y te dijeron Ahí te va un año, güey Y la vida Y la vida dijo Ten huevo con lo que deseas Porque se te puede cumplir Y ya no fui yo al autoshow de Nueva York Sí, culero Pues nos guardamos todos un año Por tu deseo Un poco más, ¿no? Un poco más Y este Pero a lo que voy es Te topabas Si bien a nosotros nos tocaban Los días de prensa y demás Realmente no ves O sea, esos eventos No los ves hasta la madre De gente De que no puedas caminar El Sema Show Sí llega un punto Donde no puedes caminar No podías caminar Hoy en día Bueno, el evento pasado Ya lo he mencionado Había demasiados espacios Vacíos Mencionaste algo Con los autos de Chifur Sí, algo que me llamó la atención Es que, ¿sabes? Antes yo, por ejemplo Dejaba mi coche En la parte de enfrente Porque antes había Un estacionamiento enfrente Que ya hicieron una extensión De Las Vegas Convention Center Y ahí había estacionamiento O aplicaba la gandalla Desayunaba en el Dennis Que estaba sobre el strip Y de ahí me iba caminando Este Y no me costaba el estacionamiento Porque, pues, no mames Pagar 30, 40 dólares De estacionamiento Pues, mijo Quien gana en pesos No está tan padre Tirar 800 varos Por dejarlo en la calle ¿No? Entonces, yo entraba Caminando por el frente Donde entraban todos Y, pues, siempre está La madre de público Ahora, en los últimos años Roberto amablemente Me presta la tarjeta De su habitación Y con eso Tengo acceso Al estacionamiento Del hotel sede Que es el Siempre se me olvida Cómo se llama esta madre Del hotel Que es el que está ahí al lado Y, pues, ya Dejó mi coche Porque, aparte Ese estacionamiento Esos días Lo cobran de a 50 dólares ¿No? Entonces, pues, ya Llego yo bien feliz Estaciono mi coche Y entro por un costado Al entrar por un costado De entrada Entre el hotel Y las Vegas Convention Center Hay un carril Donde a veces Había exhibición De slingshots Donde había exhibición De coches Había haciendo drift Y esa parte Por lo general La compraba óptima Y exhibía coches Bien chingones O sea, te tardabas Media hora ahí Viendo todos los coches Que llevaba Porque llevaba coches Bien chingones Y de ahí Entrabas a los salones Auxiliares Donde veías Cuestiones de pintura Cuestiones de audio Cosas chinas Y demás Cuando digo cosas chinas Usted sabe a qué me refiero Es que tu iPhone Es chino O sea, sino cosas chinas Que no traían marca No traían nada Pero eran novedades Ahora cuando entrabas Cuando entré a ese salón Entras Y la mitad Vacío La otra mitad Con unos cuantos expositores Y otro pedazo Con coches de chip foos Pero en vez de que esté Uno al lado de otro O sea, si tú ibas Al stand de Ford Tenías Lobo Tenías Raptor Tenías todos Uno al lado de otro acá Un espacio muy grande Otro coche Un espacio muy grande Otro coche Luego te das cuenta Que no llenaron Y fue así de Mijo Tráete lo que puedas ¿Crees que si este año Sea una circunstancia similar No ocupen la extensión? No, la extensión no la van a ocupar Ok La extensión O sea, la extensión No tengo yo información fidedigna Pero según se mencionaba Parte de lo de la extensión Lo hicieron ¿Por qué? Porque el SEMA ya estaba A reventar O sea, era demasiada 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 gente Hacen la extensión Y porque Si no mal recuerdo Los dos eventos más grandes Es el SES Consumer Electronics Show Y el SEMA Hay eventos de armas Y eventos de otras cosas Era lo que te voy a decir El de armas también es un evento grande ¿No? Sí, pero Por la misma naturaleza Creo yo que no es O sea, sí tienes posibilidades Pero Pues al SEMA Show A la parte de afuera va quien quiera Sí Al tema de armas Pues es más local Y es más como para gobiernos Digo, a mí me encantaría ir Pero tampoco es que vaya yo cada año ¿No? A diferencia del SEMA Entonces, naturalmente Tu público es más limitado Ok Y pues ahorita Con esta decadencia Nunca he ido a un SES No sé cómo le esté yendo Pero Sí creo que Tristemente el SEMA Show Pues está Ya llegó a su punto más alto Y de ahí ¿Hacia abajo? Creo Como la vida Pues no necesariamente La vida es así, ratón Pues sí Todos llegamos a un punto máximo No, no todos No, ratón No todos Todos alcanzan un pico, güey Él sea muy pequeño Pero alcanza un pico No, por ejemplo El Rey Lagarto Murió acá en el tope de su carrera Kurt Cobain O sea, hay gente que no Que no baja, eh Bueno Son casos muy especiales Pero tienes razón Son muy específicos, güey Jesucristo también, güey Sí, en su punto máximo Pero bueno Entonces, regresando al tema De los autoshows Creo yo que ya no Últimamente como que No hay tanto que enseñar Yo me acuerdo que una vez Me tocó Los Ángeles Que es noviembre, diciembre No es diciembre Y Detroit Detroit era enero, ¿no? Enero Y vi lo mismo Lo mismo No tenía caso, ¿no? Que estuvieran Si acaso faltaba una marca Iba a otra Pero vi lo mismo Entonces dije Pues qué chido, ¿no? Vengo paseado por la marca No me cuesta Pero de otra manera Pues yo hubiera dicho ¿Para qué vine? Si estoy viendo lo mismo ¿No? Entonces No sé Creo yo que estamos viendo un cambio Al final de cuentas Es renovarse o morir Y pues no se pierda Porque le voy a tener información De cómo nos va en el Sema Show Este año Porque este año No va a estar Roberto Para prestarme su tarjeta Entonces a ver dónde estaciono Mi posición ¿No viene, Roberto? No, no viene Ok ¿Y trae algo espectacular? Borla Me acaban de avisar Justo ayer Que van a Este sistema Activo Electrónico De sonido Lo van a estar Mostrando Va a estar en el Boot de Borla Lo vas a poder escuchar Y aparte En el taller En el taller De Shelby En el taller En el taller De Shelby No, no es chino No, Rato No, no difames Por favor Porque ahí sí Si difamas Te tendrá que sacar Del podcast No, porque No puedes difamar Al patrocinador No, no es chino Este En el taller De Carroll Shelby Que está ahí Muy cerca Muy cerca Del aeropuerto Van a tener Dos vehículos Para que tú te subas Y cales Cales ese asunto Entonces quiero ver Si me doy una vuelta Ok Para ver si me puedo subir Y grabarlo Y ya de ahí ver Ver qué choco Suena interesante Lo quiero Quiero subirme Y ver qué pedo Pues sí A ver qué tanto llama la atención Habían dicho que a los gringos Como que no les había gustado Tanto la idea Mira Por lo que tengo entendido Ya tienen firmados Varios contratos Donde ya está hecha La machaca Incluido El taller De Shelby Acá el caso fue Que presentaron El Mopar Este eléctrico Que traía sonido Que dijeron Que no les gustaba Hay que ver Qué tal suena Borla Hay que ver Olvídate El qué tal suena Porque al final de cuentas A la bocina Le puedes grabar El sonido que tú quieras Deja de ver Cómo interactúa La parte de la programación Con el vehículo Que creo yo Que esa va a ser la diferencia Sí ¿No? Pero Hablando también de recorridos Y demás Antes Chevrolet Ponía En medio de dos salones Ponía Un área de exhibición Donde podías hacer fila De dos horas Para treparte Con pilotos profesionales Y que le dieran acá Los Corvettes Y demás El año pasado No había nada Y este año Chevrolet tampoco Entonces A ver qué pasa Aguas Pues bueno Vamos a ver qué pasa Pues mira En el salón En el salón De party Presentaron este Este Jeep Que es este Supuestamente Este va a ser ya El modelo de entrada De la marca Ojo Lo presentaron Como un vehículo eléctrico Pero También se rumora Que va a haber Una versión a gasolina Que trae Este Un motor 1.2 Se llama PureTech De 130 caballos Y 170 Libres Pie de torque Eso se va a empezar Se rumora Que lo van a liberar Para Europa Al principio Y no se sabe Si llegue No pero para Europa Va el eléctrico No pero Esta 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 versión Del PureTech Este Se supone Que es el 1.2 Se supone Que también Lo van a liberar Para Europa Al principio Y no saben Si esa versión Brinca el chaco O sea porque Porque el tema El tema del Jeep Avenger Que aparte yo no soy fan De que reciclen nombres O sea para mi Avenger Era el coche patrulla Que tuvimos aquí Durante mucho tiempo Que era Dodge Que bueno Al final de cuentas Es la misma familia Pero El tema del El Jeep Avenger Es que está en el segmento B Que representa Uno de cada cinco vehículos Vendidos en Europa Es correcto Que son más o menos 2.2 millones de vehículos Entonces Es algo que para ellos Pues o sea Ahí está el volumen Ahí está la machaca Y se menciona Como un vehículo Cero emisiones ¿No? Entre comillas ¿No? Porque no faltará El imbécil Es que ¿Dónde crees Que sale la electricidad? Pues me vale madres O sea No lo estoy conectando A una bomba de combustible ¿No? Entonces Entonces es un producto Que Stellantis Quiere que se le dé Que le dé volumen Y aparte Están ocupando Estas nuevas alianzas ¿No? En relación a motores Con nuevas empresas Para la parte de los motores De los motores eléctricos ¿No? Y el tema de la potencia Pues no está Que son 170 y tantos caballos No 156 Y 192 libras Pie de torque No está mal Con una autonomía Fíjate que aquí Tiene dos modos De manejo De 400 kilómetros Con el ciclo Ciclo WLTP ¿Qué significa WLTP? No sé Y 500 kilómetros En ciclo urbano Ok Hay 100 kilómetros 150 kilómetros De diferencia Entonces Está interesante Ya todo esto ¿No? El El Tema de la carga De un 20 a un 80% Con carga rápida En 24 minutos Y En un cargador Este Si lo quieres De 11 kilovatios Este 5.5 horas Del 20 al 100% Pues no está No está mal Pues lo puedes dejar Toda la noche ¿No? Y ahí Ya el otro día Ya lo tienes Como tu celular Aunque sabes Digo Toda esta parte de Es que Alianzas y demás Todo lo nuevo Pues qué chido ¿No? Alguien tiene que Experimentar Pero yo escucho Es que es una alianza nueva Y digo Madre mía Yo me esperaría A ver como pifan Y ya de ahí Digo al menos en México Que no hay ley limón Que no hay nada de eso Que te tratan con la punta del pie A menos que te quejes En redes sociales No Yo me esperaría A ver como Como funcionan Pero interesante Este carrito De más o menos Cuatro metros Sí No Este que está por abajo Es Renegade Sí Y dice Que comenzará Una preventa Preventa Que durará Hasta el 30 de noviembre Oye Ratón ¿Por qué crees Que es preventa Y no es venta? El Avenger First Edition Eh ¿Cuál es la diferencia? Este que este Sin citar memes No Sin citar ejemplos Feministas No Que este Esta es una venta Para el First Edition Nada más Y ya después comienza La venta ¿Venta o preventa? Preventa Ah Y ya después comienza La venta Ya para el este Que va a empezar En diciembre Para el normal Ya sin First Edition Ok Sin Primera Edición Sí Entonces pues digo Pues vamos a ver Qué tal Este Precio No sé En cuánto vaya a estar ¿Qué te gusta? Un quinientón Ah no Porque es eléctrico Renegade Ahorita está Desde 542 mil Sí Bueno Pero ahí habrá que comparar Gasolina con gasolina Este eléctrico ¿Qué te gusta Que ande sobre los 700? Sí Puede ser Aparte me llamó la atención La cifra de De ventas O sea para Europa 11 millones de autos Sí Interesante Por eso Por eso al final de cuentas Digo No es todo La industria automotriz Pero es una de las más importantes Pues los gringos Siguen siendo reyes En algunas cosas ¿No? 17 melones Y los chinos Con veintitantos millones Pues bueno Ni se diga No Ni se diga Para que sea una idea Y en México Pues a ver si llegamos al millón Sí Pero pues bueno Vamos a ver Se ve bonito el diseño Se ve Se ve como juguetito Y ya Y ya para Digo el tamaño Es como lo que les gusta A los europeos Pequeñito O sea Bueno Hay muchas restricciones Y también recuerda Que los europeos No tienen tanto espacio Sí ¿No? Entonces Por eso no les gusta Rinconero En vez de acá Como los americanos Que quieren así Por metro Ratón ¿Por qué no te vas a Europa Al ligar? Este No estoy bien Ok Yo estoy bien aquí Pero este Los más poderosos Creo que eran los Los árabes ¿No? No sé En ese Sí Yo vi por ahí Mejor presume Mejor presume Que ya tienes La foto del podcast En Tinder Por si alguien Te encuentra Si hay que Que me busquen Si alguien Lo ve El ratón No es el pelón Para que no le den Like al pelón Porque no vaya a ser Que le den like Al pelón Y luego en la cita Se topen al ratón Imagínate que llega ¿Y qué pasó? ¿Te salió cabello? ¿Que no eran dos? Bueno Oye Este Pues vamos a hablar De Fórmula 1 Las noticias De Fórmula 1 Con el ratón Eso chingaba Y lo peor Es que este perro Ha sido orgullosísimo De su intro Mira También George También George No pero sabes Las opiniones Las opiniones Están divididas O sea Hay gente que sí dice Digan O sea Pregúntenle al ratón ¿Quién mierdas dice Que ese intro Está chingón? Y hay gente que Creo que lo repiten Y lo repiten Porque aparte dicen Que con audífonos Parece que son grillos No Mosquitos No Mosquitos No pero la neta Es que Trabajan conjunto Con George Estamos orgullosos De él Y esperen más cortinillas Y eso me confirma Que en ambos casos Digo Por lo general No siempre tomamos Buenas decisiones Pero ustedes Muy seguido No toman Las mejores decisiones Bueno Esperen más cortinillas Ahora para los siguientes Podcast Algo así sobre Algo sobre El dato ratón Estaría Estaría curioso Sí Algo así Hay que implementar No sé ratón Yo que tú no me estigmatizaba Solito Pero Mira Somos un nexo Ese privilegio Es de los demás Pero bueno Fue el gran premio De Austin La neta es que Pues un show Bastante Bastante bueno Andaba Brad Pitt Por ahí Este Los tres días De Formula 1 Estuvo Estuvo al pendiente Te saludó Porque Este No pero le tomé Una foto A la A la A la Televisión No pero O sea es que Está muy al pendiente Porque quiere Quiere hacer algo Algo cinematográfico Con Con Formula 1 Se rumora que también Este Quiere hacer algo Con Checo Pérez Entonces este Pues bastante Bastante interesante Al final de la carrera Estuvo de DJ ¿Quién querés wey? Este Alfredo Adame No wey Shaquille O'Neill Wey ¿A poco? Que Shaquille O'Neill Mide más de dos metros Eso que tiene No 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 Pero es que Al lado de los pilotos Que no son así Como que muy Muy altos Pues si se veían así Como que ¿Ya entraste de racista amigo? No 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 Ah no te acuerdas Te olvido de De Jam De Michael Jackson Con Con Michael Jordan Sí No mames El Michael Jackson Se veía de juguete Y eso que Jordan Que mide como dos días No Uno No sé Ahí si puedes checar Cuanto media Michael Jordan Pero creo que media Abajo de los dos metros Pero Este Shaquille O'Neill Creo que si mide No creo Uno noventa y ocho Uno noventa y ocho Y Shaquille O'Neill No dos treinta Ese güey si está Es una madresota ¿No? Entonces Pues sí Se veía curioso Y luego pues De repente Cuando carga el trofeo Que les entregan A los pilotos De la Fórmula uno Pues ese güey así Con prácticamente dos dedos Lo estaba agarrando Dos dieciséis Dos dieciséis Es un madral Aún así Pero bueno Un gran show La neta es que Si algo saben Hacer los americanos Es Americanos O sea ya estás otra vez Gringos pues Hijos del tío Sam Les gusta hacer Este Bueno no Más bien saben Montar este tipo De shows Recordemos que Ahorita El Liberty Media Es el que trae La Fórmula uno Y son gringos Entonces pues Sacan Todo el foie Ahí en el En el gran premio De De Austin En el de Miami Y el año que entra En el de Las Vegas Güey Que ojalá Y Ese Las Vegas Va a estar Va a estar matador Va a estar muy bueno Pero no quiero imaginar Cómo va a estar Todo carísimo Para esas fechas Sí Sí Por sí aquí en México Pues está caro Imagínate allá Güey Y si los estacionamientos Eran de 50 dólares Yo creo que se te van a ir A 75 No déjate eso Estancias y demás Y sabe Usted que me escucha En otros estados Que viene a la Fórmula uno Aguas Porque la policía estatal Municipal Ciudad de México Va a estar jodiendo Gente foránea Va a estar brava Sí Van a estarlos Queriendo robar No venga Si no trae todo en orden No venga Si no trae pase turístico Porque incluso Con todo en orden Y pase turístico Los quieren joder Sí Entonces Si puede Venga en autobús Venga en avión No venga con placas foráneas Porque tristemente Tristemente La policía Está viendo a quien roba No quieren hacer valer la ley ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera Pueden infraccionar La policía estatal Las policías municipales La policía de Ciudad de México Ya son mafias Que nada más salen A robar a la gente No sé si viste el video De los poblanos Que piden ayuda Para llegar a un lado Y se los terminan chingando Con 4 mil pesos En la Ciudad de México Ya traen terminal Para cobrar Sí O sea yo escucho casos Donde le sacan Hasta 10 mil baros O sea No mames Neta que no mames Y no faltará el pendejo Es que trae todo en orden A ver idiota De entrada Si el policía No está facultado Que le valga madres Al rato Tú y yo vamos a salir A fregar a gente Que no trae todo en orden No o sea Cada quien Cada quien Que haga su trabajo Y ese O sea el trabajo De los policías No es salir a robar Sí no es cuidarte De la delincuencia No es salir a robar Entonces Si usted viene para acá Póngase bien chingón Porque no va a ser Que le arruinen el viaje Sí O lo dejen ya Sin el dinero que traía Para embrutecerse Para comprarse una gorra De 10 mil varos Del Checo Pérez Ahí adentro original Y echarse un whisky De 150 varos Claro No entonces Considérelo Tristemente Considérelo Sí Entonces digo El Gran Primo La carrera Estuvo muy entretenida Hubo dos accidentes Este Bastante O sea Te gusta que le vaya mal A los pilotos Eso te es divertido Rato Pero Ya que hubo accidentes Se complicó un poquito más El tema Para Para los pilotos La verdad es que Digo Bastante Bastante bien Bien la carrera Checo Pérez Termina en cuarto lugar Lo rebasa Charles Leclerc Y Cosa importante Y dato Dato ratón O sea ¿Es falso? No No Este es Dato ratón Verdadero Ok Este Checo Pérez Es el primer mexicano Es el primer mexicano En ser campeón De constructores Junto con Red Bull Ya el Este domingo Ya este Ya Con los puntos que sumaron Ya son campeones Entonces Ya hizo historia Es importante Porque pues Realmente es el mejor Piloto mexicano Que Que ha existido En Por lo menos En Fórmula 1 ¿No? Digo ahí tenemos A los hermanos Rodríguez Y qué bueno que especificaste Porque yo dije Pues McQueen O sea McQueen se considera El mejor piloto mexicano McQueen está en otras ligas Está mucho más arriba De Checo Un saludo al McQueen Sí Un saludo Pero sí No McQueen No te preocupes Checo Todavía no te alcanzo Ok Y pues se viene Esta semana El gran premio De Fórmula 1 Aquí en la Ciudad de México Hay El showrun De Red Bull Va a ser en Guadalajara Entonces por ahí el A ver ¿Es showrun De correr? Sí de run ¿O showrun De salón? ¿O showrun De qué? De run De run De correr Run De correr Ok Ahora va a ser en Guadalajara Entonces pues allá tenemos Alguien que cubre el evento ¿No? Señor Cromador Que tanto le encanta Pero ¿Para qué mandas un borracho Que cubre un evento? Y perdón De ahí alcohol O sea No mames Va a estar por allá Este Checo Pérez Vamos a ver ¿Va a estar en Guadalajara? Sí Allá En vez de hacerlo aquí Ya ves que el año pasado Fue aquí en el Pero a ver ¿Ese evento ¿Qué día es? No sé qué día va a ser No sé si es el Miércoles Ok Pero ya ves que el año pasado Fue Y la culpa no era Con la feminista Que me la replie Pues ahora va a ser allá En Guadalajara Y pues obviamente Toda esta semana Los pilotos van a andar Este De todas las marcas Van a andar Haciendo algún Algo aquí En la Ciudad de México Y También Pues Claudita Nuestra Nuestra futura Señora presidenta Cállate Hizo unas declaraciones Muy desafortunadas Sí Gracias Le preguntaron Que si Quítale el micrófono Le preguntaron Que si iba a ir Al Gran Premio De la Ciudad de México Y ella dijo Que no Que a esos eventos No iba Porque eran muy fifís Que ella Que ella Que fuchi 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 Caca Como dice el patrón Vieja pendeja Y mal títere Mal títere Del otro resentido Señora Es usted una mentirosa Porque Yo fui Al evento Donde se firma El contrato Actual Que tiene Liberty Media Con la Ciudad de México Donde sí Efectivamente Dijeron que ya no Se les iba a apoyar Con No sé si eran 40 o 50 millones De De pesos Lo que aportaba A la Ciudad de México Pero dijeron No sabes que Ya no Ya no lo vamos a aportar Pero Yo tengo la fotografía Donde ella está Muy este Agarradita de la mano Sonriente Con el bigotón De Liberty Media Este firmando El contrato Entonces digo Cuando le conviene Si este Pues los abrazos Y los besos Y si Ja 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 Y cuando no Pues es un evento De fifís Mijo Viven de los pobres Si Y les gusta Codearse de los ricos Recordemos que El gran premio De la Ciudad de México Mueve una Cantidad Brutal De dinero Para la capital Y este El gobierno de la Ciudad de México Y el gobierno federal Reciben Porque se pagan impuestos Federales Impuestos locales Porque pues hay Muchísima gente Que tiene empleo Esos días Inclusive los que venden Piratería Allá afuera Del Este Del autódromo Pues tienen Tienen ahí Sus tres días Para Para Que no Estás apoyando El comercio informal Y la piratería ¿Verdad ratón? No lo apoyo Pero Pero es una realidad Que hay mucha gente Que pues que Que tiene dinero Ingresos Por eso El que vende chicharrones Allí en el En el puente De Petonal Que pues donde Mucha gente Se pone A ver ahí El gran premio gratis Y luego llega La policía Y me los quita Este pues también También vende Y la gente Que está allá adentro Que te vende Un whisky de 150 Una chela De 75 baros Una gorra De 1000 baros Una chamarra De 3500 Pues también Este Pues genera ¿No? Y Y esto que diga Que es un evento Para fifís No es cierto Tan es así Que ese día La La transmisión Va por tele abierta Y en directo No es un evento Para fifís ratón Porque la gente Que va a limpiar Los baños No es fifís Qué mal gusto Mi chiste Güey ¿Dónde está El efecto De sonido No 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 Ya no Reculo Reculo No El tema aquí Es que Otra vez Eso de fifís Y no No mames O sea Dividiendo a la gente Ah Pero no sea La serie mundial Con un Rolex Y con jeta de pendejo Y sin trabajar Porque ahí Si no pasa nada ¿No? Pero bueno Mira Tristemente Este Este país No 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 va chido Pero Pues si usted quiere ir Nada más vaya con muchísimo Muchísima Muchísima Precaución Si viene de otros lados Sí Y aquí en la Ciudad de México Se tienen que mover en metro No No queda de otra O sea Está Prohibido El El paso Prácticamente A los vehículos Entonces Vas a toparte A gente Fifi En el metro Este Algunos con guaruras Los fifís Los de Los de Los de Los de Si tienes Para guaruras Llegas en helicóptero Sí Digo Hay gente Que llega Que los vuelan Y que llegan Directo al auto Un buen guarura Anda de 30 a 40 Para arriba Pero hay gente Que va Por sacarse la foto Así de que Mira Fui al gran premio Y me trepé al metro Por ahí Elías Ayub Creo que una vez Sacó fotos en el metro Sí Sí Y este Agradable Por lo que Por lo que se ve ¿Qué? El metro O Elías Ayub No Elías Ayub O sea Porque pues digo Si se tomaba fotos con la gente Ahí vas a cromarlo ratón No No Él también es tu amigo Este No Pero es mi tocayo Mi tocayo Arturo Este Pero pues no Que me contacten ¿No? ¿Para qué? Pues estaría padre Tenerlo aquí en el podcast Ah sin duda Hacerle una entrevista Confirmo Confirmo Pero este Pues bueno Oye Y Tenga cuidado Estoy viendo que Ford anuncia Que ya las reservaciones Para su Esta madre Ford Bronco Raptor Ajá Están agotadas Sold out O sea Ya no hay Se la pelan No es interesante No sé si en el siguiente podcast Hablemos un poco acerca de Raptor Porque Bronco Raptor De Bronco Raptor Porque creo que Pues va a ser un éxito Se ve Se ve mamastrosa Al menos en las fotos Y demás Falta ver cómo las entregan Por ahí tuve una Un par de quejas En relación a ¿Cuál es esta? Ranger Raptor Que decía en las fotos Y demás Que traía Que traía una cubierta En batea Y la La hoja de especificaciones Decía Y ya que te la entregaban PLA Lo único que traía Era una Y un pinche chilote Y Ford no respondía Pero la verdad es que Digo No meritaba Como para Para un video Y ya no me acuerdo En qué quedó Pero si tuve un par de quejas En relación a eso Porque ya que Ya que te la habían vendido Ya que te Bla 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 Te decían Ah es que nos equivocamos Y no la incluye Y háganle como quiera Pero pues bueno Tenga cuidado Igual el siguiente podcast Hablamos de él Oye y vamos a cerrar Este No ponemos la cortina De salida a George ¿O sí? Si la quieres Si la quieres Para la gente Ya te quieres despedir De Fórmula 1 Ahora sí ya le decimos Adiós Grande Grande George En qué momento En qué momento Eso es todo O sea Quisiera estar en sus mentes Para ver Y decir No mames Está bien chingona Se imprime Para Para que nos dejan Cinco minutos Porque aparte hicimos Varios tomas De ayer Sí Gran trabajo Bien profesional Y la próxima semana No sé por qué Me acordé Oye hermano Oye y vamos a cerrar Con esta Esta nota Que también sale Del Este Del salón De París Donde reloj Renloj Renloj Confirma que Megan Este E-Tech Que es una SUV De nuevo aquí Como Toledo ¿No? Cuando dejó de ser De ser sedán Y traje una pinche Hamburguesa acá Extraña Este Es Regresa a México Bueno Más bien Llega a México Porque Como SUV No Megan No ha llegado Totalmente eléctrica Y que llegará Para el segundo semestre De 2023 Esto Aparte Porque te va a encantar Toda la oleada Que viene De Renault eléctrico ¿Qué crees Que también viene Para Renault? No sé Pero Ya se vende Kangoo y Tech Aquí en México Sí Algunos Mercado Libre Los traen Lo ocupan Pero Se rumora Que la Kangoo De pasajeros Eléctrica Que igual Igual llega Y el primero Que va a aterrizar Aquí en tierras mexas Es el Kiwi Eléctrico El Kiwi de eléctrico Que eso Habías hablado Ya habíamos Ya habíamos mencionado Que posiblemente Este Llegará Y también viene Una Una Este Van Que se llame Master Aterriza en tierras aztecas ratón Como Acabas de decir Como así Es una Master Y Tech Así se llama Que es una furgoneta Grande Furgoneta Leyendo notas españolas Bueno Al menos ponle traducir ahí Un amante En español mexicano Una furgoneta Con pegantinas Es una furgoneta Con pegantinas Hijo Que viene de un pueblo Acerca de la madre patria Pero bueno Si ahí luego te enseño A traducir en español México Ponerle México Este Mira Tiene Es un motor eléctrico De 75 cabellos de fuerza Pero Tiene 225 25 libras Pie de torque Y de autonomía 200 kilómetros Que son 80 kilómetros más De lo que tenía Actualmente Tenía 120 Ahora tiene 200 El coche es 100% Citadines Si Y estos son para La de la última milla La entrega de última milla Que aún así Para hacer entrega de última milla Un coche que traigas Todo el día en ciudad Digo No sé Ahí los que sean Uber O conductores de taxi O incluso repartidores Que nos digan Cuánto es lo máximo Que le puedes meter En una ciudad tan caótica Trayéndolo en chinga O sea No sé 120 kilómetros Incluso Se me hacen insuficientes 200 Creo yo que Podría estar en el límite Sí Ahora Mira Regresando al SUV De Megane Que no sé si viste Las fotografías No se ve tan mal La neta Es que Si tiene Rasgos Del Megane Actual Del coche Se ve Se ve bonita A ver Que tienes por rasgos Del actual coche Que tiene llantas y faros Y el logo de Renault Si buscas el Megane actual El Megane 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 El coche Tiene Tiene una similitud O sea A ver ¿Cómo se llama este? Esta es Megane Hamburguesa No Megane Vale No Déjame pongo en modo chiste A ver ¿Cómo se llama este? Megane Hamburguesa No Amiga Megane Itec Ok Y este Me llama la atención El rango Son 470 kilómetros Es como un ID3 Bueno Habrá que verlo en persona Igual es un poquito más grande Las fotos se engañan Pero Es como un ID3 más bonito Como un ID3 Con retención de líquidos Por eso diría que es como hamburguesa Y yo no entro el chiste Este Mira De 0 a 100 En 7.4 segundos Y Tiene dos opciones De salida O de potencia Que son 128 caballos de fuerza Y 215 caballos de fuerza Pero es que Perdón a ver ratón Estoy O sea Estoy viendo Megane La verdad es que no se parece O sea Estoy viendo Megane Y Megane es como un fortecito hatchback Es así como un león Y Y está muy bonito Mmm Leve No así que Es que es bárbaro Está precioso el coche No sé Es que yo ya veo esas frentes Esas parrillas Y ya Me imagino que está en el taller ¿Te hierve la sangre? No No Y aparte me aventé el chiste De te hierve la sangre ahí con vaca Y nadie se rió Eso sí no O sea Dije que Que no era con él O sea No dijo nada No nada Dije no Pues ya ni para qué saco el de la virgencita Güey Sí No Pero sí 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 recuerdo haberme lo aventado ¿Y no aplicaste el de la spray? ¿Cuál? No, no sé Para que le dé más caballos Que le mueve la spray Es que la neta ratón Ahorita que nadie nos escucha Yo nunca he visto un programa Completo de Martín Entonces ¿Pero tienes las referencias de Miguel? Nunca he visto un programa Completo de Mexicánicos Entonces Este Pues no me quería quemar Güey O sea La neta digo Martín un tipazazazo Güey Pero nunca he visto un programa Completo Bueno ya vamos a mandar A la burger esto ya De reno Este A ver ¿Qué te pareció el personaje? Tranquilo Dice No traigo información relevante ¿Qué te pareció el personaje De Martín Baca? Yo no lo considero un personaje ¿Sabes? Ya hablando un poquito Un poquito neta Hablando con él Y coincido Porque me decía Me decía Gabriela Dices que Se parece mucho A este Alex Borla Ok En relación a Cómo funciona Su Su Lado Su lado Inventor Su lado creativo ¿Cómo piensa? Sí o sea Yo No lo No lo voy a negar Los trabajos Mucho de lo que saca La neta es que a mí En lo personal O sea no soy fan No quiere decir Que estén bien O que estén mal Simple y sencillamente No soy fan Y por ejemplo Es que les voy a spoilear Una parte Pero no se los voy a spoilear Pero O sea si tú me dices a mí Por ejemplo La pick up esta Que tenía dos frentes Digo más allá Por la razón Por la cual se haya hecho Yo a título personal Jamás hubiera hecho algo así Entiendo que es televisión Y demás Pero yo a título personal Jamás hubiera hecho algo así Pero ya hablando con él Él O sea nos decía Que él por ejemplo Se mete mucho A ver cómo funcionan las cosas Y Jorge le pregunta Le dice bueno ¿Cuál es su satisfacción? Porque hablamos de Dragsters, Top Fuel y demás O sea ¿Cuál es su satisfacción? ¿El correr? ¿O el ver cómo funciona? Y no es realmente El ver cómo funciona Y ya de ahí Correr O sea Jorge que es un poco más Como de Igual de autodidacta Y de ver De ver cómo funcionan las cosas Y demás Y Muy interesante esa parte Porque él a lo mejor Él por lo que menciona Él hace las cosas Más que nada Como que por aprender O sea es así de No me voy a quedar con la Con las ganas ¿No? Y ya de ahí Pues vienen otras tantas Y Dios no sé Si en algún otro punto Había comentado Lo del avión Pero el avión Es un parteaguas En En su carrera Esa Perdón Esa parte Me Me Llamó mucho la atención Como el A partir de esa Como de esa curiosidad Del cómo funcionan las cosas Y todo eso Cómo Nacen proyectos Ya después como muy locos Por decirlo Claro Que sí En efecto Yo a lo mejor Si tuviera un taller Y si hiciera lo que él hace A lo mejor por mi modo de pensar No me aventaría a hacer un avión O como dices Lo de la camioneta O cuestiones así Pero él como es este De hecho hubo una pregunta Que le hice Que no me entendió Que le dije Que era Que era muy aventado Me dijiste Y que se aventó No, no, no O sea Sí, sí Él más bien la agarró Como por el Que no le tenía miedo A correr Pero yo más bien Era como muy aventado En cuanto a los proyectos Como tan Fuera de lo común Que hace Que normalmente Uno No lo haría Y esos proyectos Precisamente Son los que Lo han llevado A donde está Es lo que lo diferencia De los demás O sea De repente que llegue Alguien con una idea Locuaz Y que te diga Güey Quiero que este auto Sea una alberca Y que diga Sí, yo me la aviento Sí, pero Digo Caricatura Pero La parte de los Simpson También muestra mucho Ese punto El homero móvil Sí O sea Hay gente Que se avienta A hacer cosas distintas Como la cortinilla Eso iba Eso iba No Y no tienen éxito Y hay gente que Dice A mí me vale De hecho No se pierde el podcast Porque alguien Muy cercano a él Le decía No lo hagas No lo hagas Y él dijo Lo voy a hacer Y eso es lo que lo tiene Donde está ¿Y sabes qué? Con respecto a las cortinillas A mí me vale Sí, no Eso lo sé perfectamente ¿No? Entonces El tema aquí Hay dos cosas Que me llevan la atención Uno La parte La parte Este Ya mía Los que me llevan Lo que me da la atención Uno Es esta parte De él En las fotos Nos dice Es que yo era tímido Dicen Las fotos familiares Salían todos menos yo Y ahorita Si algo Tienen que hacer Son fotos Y alguien tan tímido Como Expresa esa parte En lo que hace ¿No? O sea Porque si yo soy tímido Lo que menos quiero Es Oye ¿De quién es ese barco Que anda caminando En las calles? ¿No? Ah pues es mío Y la otra parte Es Y cuando vea el podcast Lo va a entender Y eso En algún punto a mí A mí me pasó Este Yo recuerdo que mi papá Decía Es que Tú como hablas y demás Te vas a meter en pedos Te vas a meter en pedos Y siempre era como de No, no lo hagas de esa forma Y el Ser como soy Que toda la vida me dijo Es que te vas a meter en problemas Y demás Es donde Poco o mucho Me tiene donde estoy Y vea el podcast Escucha el podcast Porque El precisamente No necesariamente Seguir eso Que te están marcando Desde arriba En hace esto Hace aquello Es lo correcto Porque si tú traes algo Tú traes un talento Y dejas que de una u otra forma Te lo repriman Puede ser que no llegues al punto Al cual tienes que llegar En esta vida Entonces Sin irse a cuestiones de drogas O cuestiones malas ¿No? Pero si usted Como chamaco O como papá Ve que su chamaco Trae algo Y usted no le late Pero eso algo No es un tema criminal No es un tema Que se haga daño a sí mismo Déjelo Déjelo Porque puede ser Que por ahí vaya Y por ahí vaya Su qué hacer Más adelante Y su misión En este plan ¿Se te hizo una persona sencilla? Sí Mira Si no fuera sencillo Se hubiera puesto bien mamón Y la neta Es que el tipo Acarró el pedo Súper Súper Relax Y algo Lo que nos dijeron Es De preferencia No toquen temas De su señor padre Dije ok Dice porque si le llega Y él solito Empezó a contar su historia Ya me imagina Miguel agarrándose De este tema Qué chido No Mira Digo No falta el que diga Es que te vendiste Y demás Absolutamente no Obviamente Si te están Invitando y demás Pues no lo vas a despedazar Además Yo no tendría por qué Despedazarlo No Simplemente Ahí está la entrevista Que cada quien saque sus conclusiones Lo único que sí me faltó Fue pedirle un video Donde dijera que no corría con Durán Porque era lento Para que Durán se enojara Pero dije Donde se me salga de las manos Mejor no No Pero obviamente Pues todo el mundo Es el referente En temas de programas De autos en México Nos guste o no Sí Y pues más de uno Cuando tú estás arriba Te quiere tirar Oye les dieron un par de chaquetitas Un par de chaquetitas Ratón Exactamente Se las firmaron también A huevo Ya tengo las fotos Próximamente en Mercado Libre De a 10 mil baros Con la foto No, no es cierto ¿No le pidieron una para el ratón? Si no le dieron Si no le dieron su chaquetita Gabriela Ratón Y no pedí ¿Y cómo te explico? Que pues Pues no Gabriela pues es mi esposa Tú sabes Ya sé que Hay prioridades El ratón no Aunque Aunque ratón Nada nos va a separar Si te dejas coger Nada Muchísimas gracias Ya se puso raro el podcast Como este Como este Digo aquí ya Ya para irnos Este Recibí algunos mensajes Entre ellos de Jalil Me dice Oye que chido y demás Le digo gracias Me dice Dice tú síguele Y tú más adelante Vas a ser el Martín Bacalí Dije la net es que no Porque yo no tengo esa mentalidad Le digo pero sí me gustaría regresar A medios Obviamente No como estaba No Sino en un formato libre Y le digo Platicando con Jorge Porque también lo Lo felicitó su abuela Y demás Le digo es que también me escribió Y me dice ¿Qué te dijo? Le dije me dijo esto Me dice pues yo quiero ser tu Navarro Y le dije Navarro Terminó traicionando Y dice entonces quiero ser tu Chabelita Le dije a Chabelita Se la quiere coger el búnker Entonces Ya no sé qué quiera hacer No sé Ya no quiero hacer Gracias señores Jorge Velásquez Arturo Ríos Ricardo Guzmán Gracias a Borlexos Gracias a Refaccionaria Pimsa Nos escuchamos en la próxima Bye bye Chau